Ya, Snooki No fui para ti Ni mi corazón Va, dice Dicen que del odio al amor hay un paso y eso es verdad Aunque yo se que tu solo me quieres como amistad Porque te he confesado, demostrado este amor en dos ocasiones Esa es una de dos canciones, dicen que la tercera es la vencida Pero para que, si yo ya lo doy por perdida Esta es mi despedida, si esa niña querida No fui para ti, ni tu para mi No llené los requisitos, ni fui la razón Por lo que palpitará mas tu corazón No pude hacer sentir esa sensación llamada amor Ni el calor que necesita tu corazón No luché lo suficiente Porque cuando el amor es duro se siente Y tu no lo sentiste No pude hacer que brotaran esas mariposas En tu estómago fue conmigo Fueron la fechosa Mi corazón por ti sigue palpitando Pero Cupido me siento Lo siento, sigue participando No fui para ti, ni tu para mi No llené los requisitos, ni fui la razón Por lo que palpitará mas tu corazón